Bueno, sí, por suerte, un día hermoso, un día de la sanidad, como se venía haciendo años anteriores, que el año pasado quedó suspendido por las restricciones y la pandemia. Hoy justamente estamos festejando la caída de las restricciones prácticamente, porque se han anunciado, falta salir todavía en el boletín oficial, pero se han anunciado prácticamente una liberalización de todas las restricciones previas por el nivel de contagio muy bajo, la decima quinta semana consecutiva en caída de casos. La verdad que la circulación del virus ha mermado bastante, yo creo que eso, gracias a la vacunación. Bueno, algunos otros también factores infectológicos que los especialistas explican, pero sobre todo el gran nivel de vacunación que hemos tenido. Así que, bueno, un poco saliendo la vida que queremos. Aquí en el paseo público estamos iniciando algunas acciones de asesoramiento, principalmente de la vacuna. Se están aplicando vacunas habituales de calendario, un control de libritas sanitarias. También primera dosis de vacuna de COVID. Tenemos acá unos vecinos que también están haciendo acciones conjuntas con el hospital Zadip. Más allá hay otro stand de Cruz Roja. Así que, bueno, las diferentes organizaciones han querido aportar su granito de arena para estimular, digamos, la vacunación y el entorno saludable y la salud. Bueno, se pueden ver este tipo de actividades que vuelven a surgir luego de, bueno, un montón de tiempo. Hace que prácticamente el inicio de la pandemia que no había este tipo de actividades y la vuelta también de ellas, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, acá ahí estamos muy cercanos, por eso tenemos todavía el barbijo, pero creo que a partir de mañana al aire libre ya no va a ser necesario, pero siempre respetando la distancia mínima, ¿no? Si uno está en esta escasa distancia como estemos nosotros, por ahí sea necesario, aunque se está discutiendo porque hoy se hablaba de qué va a pasar en los estadios de fútbol. En los próximos días hay un partido clásico Boca-River y se está hablando de eso con 35.000 personas en el estadio monumental, pero bueno. Pero bueno, yo creo que es posible, es posible. Y vamos a tener una primavera-verano muy confortable, muy alegre y sobre todo, bueno, comenzando en esta nueva vida, esta nueva normalidad y retomando actividades. Bueno, ¿qué se puede saber un poco de lo que, más allá de lo que ha trascendido a través de los medios nacionales, sobre, un poco lo adelantaba, el fin del barbijo, pero qué otras liberaciones se van a ir dando en estos días? No, bueno, espacios abiertos con aforo, en los estadios de fútbol, le hablaban de un 50%, 50% también en lugares bailables. La sugerencia es que se pida, dentro de lo posible, los carnets de vacunación. Bueno, eso va a ir sobre la marcha seguramente. Y bueno, sí, sobre todo eso. Y aquí en la ciudad, bueno, lo comentaba usted en alguna radio en estos días también, y lo que tiene que ver con los cambios de horario en el consultorio amarillo también tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Claro, ha bajado muchísimo el nivel de demanda, así que con 6 horas con el doctor Gabriel Sellago, estimamos que era suficiente. Hoy hubo unas 60 personas atendidas en 6 horas, unas 10 pacientes por hora, que es perfectamente manejable. Y el resto de los profesionales que cubrían las otras horas vuelven a sus actividades habituales, entre ellas el doctor Romanzuc, que estaba atendiendo ahí, neumonólogo, estamos organizando el consultorio en el hospital de controles post-COVID. Y también el personal de salud, de alguna manera, también tomar un tiempo de descanso después de todo este largo, largo periodo de pandemia, ¿no? Y hay que ir otorgando la licencia que le corresponde, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, aquí no sé si va a ser una recorrida, bueno... Estamos con las compañeras enfermeras, que están haciendo su trabajo solidario en muchas... en algunas de ellas, con enfermería comunitaria, y bueno, es la que están haciendo la aplicación de vacunas y asesoramiento. ¿Quieren enrolar algo ustedes? ¿Susana? Bueno, hoy hablábamos un poco a la mañana, pasábamos por acá, y las actividades, un poco comentar las actividades que se están desarrollando el día de hoy. Sí, estamos leyendo libreta de calendario regular, completando esquemas, estamos haciendo controles de presión arterial, aparte estamos vacunando con la vacuna de COVID, y bueno, todas clases de controles, y bueno, derivando a sus respectivos centros de salud, a los pacientes crónicos, y con información, estamos volviendo. De a poquito tener este tipo de actividad, como decía el doctor, ¿no? De a poquito, sí. Bueno, nos costurnamos a la mañana, vino un NAS, unos enfermeros, y a la tarde van a venir otros, con la idea de hacer enfermería comunitaria, y bueno, y salir por San Pedro a recorrer. Mi presencia acá es un poco lo que veníamos hablando ya hace un tiempo, que es empezar a acompañar en cada evento, en cada situación que cada secretario esté necesitando, y tratar de dar el apoyo, y ver... Bueno, hoy nos encontramos con este evento, que requiere de mucha importancia, y sobre todo pensar que de a poco estamos volviendo y saliendo de esta pandemia que tanto mal nos ha hecho, y bueno, pensar de salir cuanto antes, y ya imaginarnos un poco la vida que siempre quisimos. Bueno, de a poquito, conformando, dándole su impronta a la Secretaría de Gobierno, y en este caso acompañando al doctor Creu. Exacto, sí, precisamente la impronta va a ser estar con un poco más de presencia, en cada lugar que se pueda estar, para poder ver más de cerca cualquier tipo de problemática, e incluso también dar el apoyo a los secretarios en cada una de las áreas.